¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos con The Walking Dead, episodio 4 Y vamos a los suministros Creo que me tocaba Ir a buscar la batería Ok Por lo menos ahora camina un poco más rápido el socio Si, tranquila ¿Qué es esto? ¿Cartuchos de escopeta? Encontraré algo, ¿no? Quisiera que me pueda ayudar Creo que algo bueno ¿Necesitan ayuda, cabrón? Creo que casi lo tenemos Ok Ustedes saben lo que hace ¿Algo para comer? Está vacío Ese casillero tiene una mano No Me pregunto ¿Con qué lo puedo abrir, weón? Es el casillero de Logan, weón Se llama Logan A ver ¿Y acá? Voy a esperar un poco más Porque En volar encuentro algo, weón A ver Debería ser Debería ser el hombre que corrió este lugar Parece que se ha pensado Como algún tipo de supremo Es el líder Apuesto que es el que vi en la sombra, weón No sé No sé, weón No tengo ganas de traducir toda esa mierda, weón Ah, o sea Estoy seguro que el tipo que vimos En la reja Y ese tipo que está en la foto El que nos está Ayudando, weón Este lugar definitivamente tiene un gran daño ¿Podré subir? A ver ¿Y si voy? ¿Podré subir o no? No puedo alcanzarlo Está muy alto No puedo alcanzarlo, está muy alto No puedo alcanzarlo, está muy alto Y el casillero de Logan A ver ¿Y si lo miramos? A ver ¿Y si lo miramos? Lástimo que no sé la combinación de nada de eso, dice Lástimo que no sé la combinación de nada de eso, dice Bueno ¿Llegamos adelante entonces? Te escuchan unos sonidos de unos puto... Esta debe ser la puerta a la alleyway donde está la auto-shop ¿Dónde está Molly? Vamos, esta es la salida para ir a la sala donde están los autos Molly ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Creo que no voy a ir de esa manera Bueno, creo que mi única manera es ir por... Por aquí Las entregas se hacen por acá, se dice Oh... ¿Cacharon lo que pasó por atrás mío, no? Ok, vamos a subir... Estupendo Espero no haber perdido de nada Sí que es así Voy a... Que voy a mirar más al fondo Hmm... ¡DAMET! Está muy apretada la hueá Ok... Walkers... Ojo, ni me acerco ¿Qué diablos? ¡Déjalo, déjalo! Es mío Oye, es la mina, weón ¿Qué estáis haciendo, weón? ¿Voy a la mina, Warrior, weón? Tranquilízate, perra Tranquilízate ¿Nunca has visto matar a alguien a un hombre? Sí, pero no así, weón Lleva bata médica Era un médico, ¿no? ¿Qué te pasa, mujer, weón? ¿Cuál es tu problema? ¿Encontré otra manera de entrar? Sí Pero la puerta del garage está atorada No, no, no la puedo subir Mira, encontré una gata hidráulica Gracias Oh, genial Bueno Más vale que nos apuremos Pero las gatas hidráulicas son re lentas para subir, weón Ok Ojalá que tuviera la combinación del casero de Logan Es el panel que controla la hidráulica A ver Bueno, puedo ver dónde debería estar la batería, pero no está Genial Genial Entonces el único auto que me queda es que está acá arriba No hay que bajarlo No hay electricidad Genial Parece que es el húmedo para los hidráulicos hidráulicos ¿Cómo alguien puede vivir así, weón? De muerte De muerte que está abajo, weón Va a causar muchos problemas, weón A ver No creo que no puedo probar los húmedos aparte con solo mis manos Encontré algo para cortarlo No veo nada que puedo usar Voy a preguntarle a la mina Si tiene algo para cortar ¿Algo que necesitas? ¿Préstame tu gancho? No sé Juntos hemos pasado muchas cosas ¿Le llamáis tu gancho, Hilda? ¿Me puedes despertar, Hilda? Cuidare de ella No estará ningún rejuño Está buena tu Hilda, weón ¿Tengo tu promesa? No a scratch ¿Qué onda, Han Solo? Ok Es freno hidráulico Y ahora se tiene que bajar, weón Oh, maldita sea, weón Eso No, maldita sea Ahí está la batería Finalmente algo va a ir Pero la batería pesa montones, weón Pero la batería pesa montones, weón Sigue sacándola, weón Sigue sacándola entonces, weón Es todo Los terminales negativos todavía se acuerdan Ok, sacándola Ok, sacándola Ok, sacándola Sí, pero todavía tenemos un problema aquí Weón, weón Por el techo Sí, y ahora qué El cielo Vamos a ver que tirarlo abajo con disparos Ok Con tu ganchito Con tu ganchito Sirve de puta madre tu gancho Ok ¿Qué me están cerca de la batería? Ahora qué ¿Qué voy a hacer? La mina es seca, weón ¿Qué eres? ¿Gallina? Apúrate Eh, gallina ¿Qué te llamaste? ¿Qué te llamaste? Bueno, vamos Ahora que lo mencioné Vamos, nomás Bien, weón Bien, weón Ya había visto Espérate Espérate Hay algo que tengo que hacer primero Pero pásame la batería, weón Sí Bueno, creo que la dejaré conmigo Para que Asegurame que no se vaya a hacer ¿Qué está haciendo, weón? Todavía están aquí, weón ¿Estás seguro que necesitas ayuda? Cuidado de biased No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ve cómo está Cleventera Entonces, weón Escucha Ah, está atravesando la puerta, güey. ¿Cómo lo sigo? Abre la boca. Oh, yes. Pásame eso. ¡Dios! ¡Dios! Sí, definitivamente sí va a aguantar. Hay tantos de esos por la crista. Tenemos combustible, ¿eh? No vamos a empezar a high-fivear con los otros hasta ahora. Vamos a volver a la sala. Vamos a estar con estos huellos, que pesa una tona de tono. ¿Volviste? Sí, y lo hicimos muy bien. ¡Muy bien trabajo, Kenny! ¿Cómo te va con la puerta? No muy bien. A ver, déjame darte una mano, a ver. ¿Tienes la batería todavía? Sí, perdón. ¿Tienes la batería? Sí. Hola, Moro ya tiene. Pero va a volver en un ratito. Vale, vale, que vuelva. ¿Algo necesitas? ¿Brie? Hola, Lee. Gracias por toda tu ayuda, ya. No creo que lo hayamos logrado sin ti. No creo que lo hayamos logrado sin ti. Estamos todos en el mismo equipo. Volveré. No quiero conocerte la app. No tengo tiempo. Pasa el chat. Voy a ver cómo está mi chamaca. ¿Estás bien, Clementina? ¿Bien? Oye, aquí puedo encontrar la clave de Logan. Este escritorio es como el que tenía en mi escuela. Estar en la escuela. Yo también. Solía ser un profesor, ¿no? Cuando buscamos un lugar seguro, haremos una clase. Este tú y yo. ¿Habrá tarea? Sin tarea. Bacán, ¿no? ¿Dónde está Molly? Por ahí. Me encariñé con la mente. Deja. El Espíritu va a tener... No vive en mí. Pero no tengo mis hijos todavía. Todavía no. ¿No las cosas no van a ser, no? Nadie sabe eso. Quizás fuera ya alguien buscando una cura. Solamente quiere manejarse. Espero que sí. Eso es bueno. Eso es bueno. Mantente, aférrate a esa esperanza. Eso es lo único que la gente no te puede quitar. Ya, entonces yo estoy seguro que aquí tiene que haber algo que me diga de la clave de Logan. Voy a buscar eso. Sí, muy ocupulado. Es creepy. Sí. Sí. Lectura para cuando estemos viajando. Bueno, esto está trabajando en su web ahí. Está muy bien. Sí. 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 Y no. Sí. en su país nada con clave nada con clave y papel de construcción a ver si, si, eso ya dijimos aquí están los bloques, pero no hay nada que me digan bueno, acá no hay nada falta ver, esto no es lo último a ver que es eso el nombre de inteligentes y de fauna o de ciudadanos 1,2,3 no creo que hay mucho demonios, voy a ver como esta lo de la medicina entonces pero primero antes de irme voy a hablar con los tipos de ella porque capaz que tenga que ayudarlo bueno, me voy a dar la vuelta de nuevo a ver ¿qué todavía necesitamos? ya tenemos el combustible y la batería una vez que encontremos la medicina estará bien para ir entonces, ¿dónde está esta batería que encontraste? ya está ya está bueno, mejor que la traiga aquí no sé por qué te confiaste a esa niña con ella ya está no sé apenas la conocemos salgó tu vida ¿no? si no te acuerdas sí, pero ¿qué ha hecho para mí tarde? no se tiene mucha buena que digamos pero ya vamos ¿nada del castillo tú, gordita? oye estoy un poco ocupada aquí, Lee tal vez deberías ir a comprar esa batería o ayudarte con la medicina ya está bien, si yo sabía ya vamos a ayudar con la medicina ¡Qué poisto! ¡Qué pozo! ¡Qué pego! ¡Qué pego! ¡Qué pego! ¡Qué pego! ¡Esta verdad tiene que ser Para ti Para ti Last one for you Aquí tiene que estar la clave Ey soy yo tranquila Qué pasó aquí Tranquila, tranquila Qué pasó con la medicina Sí, ese es el problema Mira, está con clave Podemos adivinar Cuatro dígitos Bueno, tiene que estar aquí La clave Oh, demonios Ahora tengo que hacer la detective Buscando la puta clave ¿Listo? Ya busqué papeles Muy bien ¿Y acá? No voy a salir Bueno, volá Tanto los han bien muertos Quizá uno los tenga Entremos nomás Entremos La solución tiene que estar dentro ¿Qué es esto? Una fotocopiadora Si le voy a desconectarla ¿Archivo médico de quién? Ana Correa La cinta La cinta, güey ¿Cómo está? ¿Cómo está? Lento Lento Sí Ya, tranquilo La cámara de video Bernard, Krista Ven, mira esto Día 2 después del contagio Ana Correa ¿Por qué estás grabando esto? Regulaciones Overson ordenó grabar todo el examen médico Y consultas Necesito que te abrazarte, Ana El sonograma confirma que estás embarazada Oh Dios, oh Dios, oh Dios Como sabes, las reglas son muy claras La determinación es mandatoria No tienes que decirle Dilele que es náusea Está embarazada y no se meten niños No, no la tuya Si Overson descubre que he concedido evidencia de una embarazada Estoy desgraciado, pero estas son las reglas Voy a darte un sedativo Que va a hacer la procedura más fácil No quiero la procedura Quiero mi bebé Pero no puedo hacerlo No puedo hacerlo No tienes la clave La clave Ahora, si te gusta Puedes tomar un tiempo con esto Pero necesito que te vuelva No más tarde que mañana O no tengo la clave Pero informar a Overson Me mismo Estoy desgraciado Se va a ir Puta la clave La clave era con 5 Casi lo teníamos Casi lo teníamos ¿Qué tipo de lugar era este? Como dijo Molly La peor La peor No, 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 no No, no, no Tengo que seguir mirando Creo que reconozco a ese doctor Él fue uno de los walkers En la calle Por el auto Quizás deberías buscarlo ¿Qué tipo de lugar ha tenido? ¿Qué tipo de lugar ha tenido? ¡Demonio! ¿Tengo que volver al auto shop? ¿Qué tipo de lugar? El zombie se parecía al... ¡Demonio, güey! Tengo que volver allá porque... El enfermero tenía la clave quizás ¡Bueno! ¡Diablo! Bueno, con la que me puede ayudar Molly, güey ¡Ah! De nuevo la misma hazaña, güey Pero acá no hay nada ¡Hop! La mansa tira, güey Ojalá que Molly me pueda salvar el trasero Si esta güey se va al demonio, güey ¡Uuuh! ¡¡Muuh! ¡Muuh! Chito mares ¿Qué le cayó? Me asusté, güey Te muevo la misma, güey Ahí está, ahí ¿Cómo después me voy de acá, güey? Me voy a dar la cabeza, güey Mira, güey, ¿qué hago, güey? Tengo solo que Rambo acá Da la vuelta ¿Tenía una segunda cinta? Ahí está la caejante ¿Qué sirve de Logan? Tranquilo Por favor, dime que llegaste rápido Gracias, güey Este ruido de la puerta me da Sí Otra Ok Tenemos la cinta Me he encontrado dos más tapas Lo que es el día de octubre de octubre de octubre Es el día después de la primera que vemos Es por ir en Coloca la cinta, a ver ¿Todo tú una decisión? Pensé que dijiste que no tenía una decisión Si esto es lo que nos da Si esto es lo que nos ha convertido No hago las reglas, Ana Doctor, te estoy pidiendo Por favor, ayúdame Ayúdame, doctor, por favor Un día cuando las cosas son diferentes Puedes intentar de nuevo Pero por ahora, hoy, tenemos que hacer esto Hacer el zoom Hacer el zoom Uuuuuh Y después eso fue todo el demonio El weón murió Y se convirtió en zombie Y bueno ¿Qué pasa? ¿Por qué llora ahí? Mujeres, weón No es tiempo, ya Tenemos un trabajo que hacer Ya, menos mal, weón Weón, de vuelta al negocio Antibióticos, mofina Pero no te hagas ilusiones morena Porque tu novia va a estar en moto zombie Oh, shit Es un gran secreto La última cinta ¿Qué es esa weá? A ver La ecografía de la mina ¿Aquí? Ok, pongamos la cinta entonces Listen, as fun as this was I have to put a stop to this little arrangement This is the last I can give you Why? Oberson had someone down here yesterday Taking inventory He's really cracking down I just can't risk it We had a deal Yes, we had a deal We don't anymore My sister needs this medicine Without it She'll die Or She'll start showing symptoms And they'll take her away I can't let that happen I'm sorry, Molly I've done all I can But I have to look out for myself here Yeah That's the Crawford Way, isn't it? Que suya se la mina ahí, loco Corazón le secó la chucha al doctor, weón Allí hay encarguitos para los weones Well, shit Ok No es tan grave para mí A mí parece no es tan grave, weón No es tan grave para mí